A ver, hoy se juntan las dos cosas, o las tres cosas que más nos gustan. Rajar, amor y furbo. Yo no lo hubiera dicho mejor, yo no lo hubiera dicho mejor. Todavía no sé por dónde va a salir el episodio, sé los dos puntos cardinales que va a tener, pero no sé por dónde va a salir esto. Y esto es que no es un quirofamor, y tampoco es, no sé, tiempo de juego. Entonces, ¿qué es esto? Esto es dúo de Ashes. Y no podemos empezar sin reconocer, recordar, rememorar uno de los mayores eventos que sucedió esta última semana. O sea, el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Manchester City. Benito, o sea, yo sé, yo lo sé que en tu ser, en tu interior, te estás replanteando eso de ser colchonero. O sea, bro, de todos los equipos que hay y decides hacerte del Atlético de Madrid. O sea, teniendo el Real Madrid al lado. O sea, al lado. Yo creo que de todos los equipos que hay, ¿cómo alguien no puede ser del Real Madrid? Quiero decir, de verdad, o sea, yo te lo dije ya, pero quiero que todo el mundo lo sepa, que me he estado replanteando muchas cosas durante esta semana. O sea, yo, después del gol de Rodrigo, el 2-1, apagué el ordenador. O sea, no quise ver... O sea, había, de verdad, había visto ese partido 30 veces, pero apagué el ordenador y no quise ver nada más. Y porque sabía lo que iba a pasar. Y en realidad estaba enfadado, ¿no? Porque, joder, esto es siempre igual. O sea, es que juegan 5 minutos de cada partido y ganan. Y yo pensando, esto va contra el esfuerzo, contra los que están luchando ahí hasta el final, no sé qué. El esfuerzo está sobrevalorado. O sea, a mí me da igual el esfuerzo. Y es al revés. Los goles. Y es al revés. Efectivamente. Es al revés. Efectivamente. Te puedes tirar 85 minutos haciendo... Pero esto es que vale para todo. O sea, es que... Me lo estuve replanteando. Es una filosofía vital, quiero decir. Y nada, según Manuel, tengo ADN Real Madrid y yo también lo creo, así que... Pero o sea, tú tienes que pensar, Benito, que el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? Eso es una dicotomía que se aplica en multitud de estratos. O sea, eso es mediterráneo contra el norte. O sea, por un lado tienes a los protestantes, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchas veces, que se rigen por el... A la vida eterna por el trabajo, ¿no? O sea, esta santificación del trabajo. El trabajo te hará libre. O sea, perdón. ¿Qué dices? O sea, ¿qué dices? Bueno, también digo... Todos los trabajos son igual de indignos, Manuel. Lo de... El trabajo te hará libre, creo que eso era lo que estaba en la puerta de Mauthausen. En el campo de concentración. Eso, de Auschwitz. O sea, si alguno de ellos... O sea, eso no lo dicen en el norte, ¿vale? Eso es que es... Pues... Se me ha ido a mí porque está pegado. Pero, tío, el esfuerzo me da igual. O sea, yo no me quiero esforzar. O sea, yo quiero que me salga todo así, a la primera, fácil y con magia y ya está. O sea, es que, de verdad... Por el LOL, por el LOL. Claro, o sea... ¿Qué coño puede hacer Guardiola? O sea, con un equipo de mil millones de euros de gasto neto. O sea, contra un chaval de 20 años de las favelas que llega y te suelta. Dios me ha mirado y me ha dicho, hoy es tu día. O sea, ¿qué puede hacer el mea colonia de Guardiola? ¿Explícamelo? Y el arqueo mágico de ceja de Carlos. Claro, o sea, de Ancelotti llorando... O sea, cuando baja Florentino al vestuario, Ancelotti llorando y diciéndole... Muchas gracias por traerme, Presi. Por favor. Pero, por favor. ¿Eso qué es? O sea... Para que no lo sepáis, porque, bueno... Ya sabéis que el 80% de nuestra violencia son mujeres. El Madrid perdió allí 4-3. Entonces, tenía que ganar por más de un gol. Para... Sí, o sea, tenía que ganar por más de un gol. El Manchester City empezó marcando. Lo que había que marcar ya dos goles para ir mínimamente a la prórroga. Y en el 89, después de un asedio del Manchester City... O sea, yo no sé cómo el... O sea, no sé cómo lo hizo el Madrid para... No, pero es que en el 88... En el 88, 87... El balón pasa a 5 centímetros de la portería del Real Madrid. O sea, el partido se podría abrir a 0-3-0-2. Fácil. Pero bueno, pero es que la... O sea, ya no es la de Cancelo en el 85. Es que el... El Grealish este tiene dos. O sea, dos que tiene... Sí, sí, por eso. Ahí, ahí. La divina providencia. Que Militao saca una debajo de los palos. Eso. Y bueno, en el 89, el 90, marca al Rodrigo este. Y vamos, al minuto... Claro, o sea, entonces hacía falta otro gol. Y al minuto, pues, vuelve a marcar. Y esta fue mi reacción al segundo gol. ¿Vale? La pongo al micro porque es un audio. Y no voy a gastar tiempo de mi vida en editarlo luego el audio completo. Vale, o sea, espero que se haya escuchado bien y que hayáis podido disfrutar un poco de... Eso es que parece un gato ahogándose. Sí, sí, sí. O sea, era la cosa entre la alegría y el tampoco querer hacer mucho ruido a las once y pico de la noche, ¿sabes? Pero sí. Entonces, después de estos cinco minutos ya de tiempo reglamentario en los que, bueno, queda claro que tenemos ADN Real Madrid. El tema de hoy. O sea, esto ya lo hemos comentado alguna vez. Lo hemos comentado alguna vez porque no sé en qué episodio lo dijimos porque íbamos a hablar del tema y al final se pasó. Vamos a hablar de... Esto podría ser tema de Quirofamor, pero es más bien la cultura de las discotecas. De salir a pillar y... La cultura del yogo, del jogging. No, no, el yogo nos gusta a todos. El yogo nos gusta a todos. Pero una cosa es el yogo y otra cosa es el guarreo. O sea, son conceptos distintos. Hay que saber diferenciar. Porque, o sea, lo que vamos a hablar no implica yogo. O sea, y la gracia es el yogo. O sea, si no hay yogo no tiene gracia. Punto. Claro, claro. O sea, llegar y... Esto es amañar el juego. O una cosa es hacer bicicletas como Inicio y es la banda y otra... Y otra dar palos, tío, como... Como Savage. Bueno, total. Que vamos a poner un clip del Chocas que se hizo muy viral hace... Pues no sé, hace un mes a lo mejor. Y no porque sea del Chocas, sino por el mensaje. Lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar. Fuera de coño, yo cuando salía con mis colegas de joven de Farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eh, eso es trucazo, eh. Eso es trucazo. Hay mucha gente así, eh. Yo tengo colegas que no beben. Y que eran muy a sitio. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose... Llevándose a pibas que estaban... Que estaban... Que estaban... Colocadas y tal. Que ellas estaban bailando, no sé qué. Y él no estaba colocado. Entonces él... Para leer era muy fácil. Ligar. Porque claro, para una tía... Una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7. Porque está colocada, igual que tú. Que a una tía que verías como un 4, la ves como un 7. O sea, entonces es mucho más fácil. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao. En vez de estar babeando. Y cayéndote contra las columnas. Entonces claro, y él bebía unos zumitos tal y a tomar por el culo. Y de puta madre salía a ligar. Salía con nosotros y se iba con una piba. Siempre. Un crack. Un fuera de serie, la verdad. O sea, de puto pro. Es que es todo... El río revuelto ganancia de pescadores. De puta madre. Bueno, a ver. A mí lo que me queda claro es que... No sé si el amigo de Chocas... O sea, bueno... No. Me queda claro. El amigo de Chocas podría protagonizar una serie de estas de Netflix. De rollo Yu. Tipo Stalker. El Stalker de Tinder. ¿No? Y se lleva... Y se lleva... Y otra cosa. O sea, que diga... ¿Pibitas? O sea, por favor. Amigo. Tienes 30 años. Por favor. No puedo decir pibitas. O sea, no puedes decir pibitas. Sí. Todo lo que no sea. Decir niñas... No. A mí... Yo lo rechazo. O sea, hay algo más bonito que el niñas. Sí, sí. Que el niñas. Pero... ¿Pibitas? O sea, pibitas. O sea, hola. Se dice pibardas. Bueno. Pero te lo acepto. Pero pibitas. Claro. Claro. Pero pibardas porque es otro contexto. Pero pibitas. Eso es que eres un small dick un poquito. Sí. Very small dick energy. A ver. Benito, ¿hace cuánto tiempo que no vas a una discoteca? Pues... Pues estuve hace poco. O sea, hace horas. Hace horas. De hecho, salí a trabajar y fui a recoger a mi compañero de piso, de habitación. Que estaba allí. Pero nada. Fue rutinario la visita al médico, digamos. Pero sin una cerveza en la mano, sin un cubata, nada, nada. Eso no es. O sea, yo de pubs y tal, sí. Pero discoteca hace tiempo que no... No, no. Que no. Bueno, hace mucho. Hace mucho. Ahora mismo lo arreglamos, Benito. No te preocupes. Sí, sí, sí. Se vienen cositas. Sí, ya van a venir. No voy a decir nada más, pero se vienen cositas. Tío, yo... Qué recuerdos, ¿no? Cuando salí. De pequeño se va a decir. De pequeño. Por eso. 18, 19, 20 años. Las discotecas. Eso sí que era todos los sábados. De aquí un gran recuerdo. O sea, un afectuoso saludo a todos aquellos que iban a Safari Elche. Madre mía. El otro día en el gimnasio le estuve explicando a un chaval de 20 años lo que era Safari Elche. Y me sentí como un puñetero alienígena. En plan... Pero Safari. Hostia. Safari. Que no me hablen de Ten. ¿Qué coño es Ten? ¿Qué Ten? Safari. Pero bueno. A ver. El asunto. El asunto. Es que esto es complicado. Eh... O sea, decir que... Que el tío... O sea, a ver. Yo... Yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Chocas aquí. O sea, yo... O sea, otra cosa es que lo comparta. Pero... O sea, yo... O sea, yo entiendo que tú salgas a una discoteca y no bebas. O sea, a ver. ¿Qué decir? No te lo vas a... O sea... El que diga... El que diga que salir sin beber te lo puedes pasar igual de bien. No, vamos. Eso... Eso es mentira. Eso es... Eso es terrorismo emocional. Eso... Eso no es cierto. Eso es ser un hijo de puta directamente. Yo lo he dicho. Eso es que no es cierto. No, tal. Botellita de agua, tal. Tranquis. Una puta mierda. O sea, me quiero ir a la media hora de ahí. Vamos. Yo recuerdo. Unas barracas de Elche. Que barracas de Elche... O sea... Te lo pasas genial, tal. Hubo... O sea, una... Ya era una de las últimas noches. Me acuerdo que... Que había pillado una otitis de cojones. En plan de estar ya con los oídos supurando y todo. Y me acuerdo que hubo dos noches que dije... No voy al médico porque me van a mandar antibióticos o algo. Y no voy a poder beber. Bueno, la tercera noche evidentemente ya tuve que ir al médico. Me mandaron antibióticos. Y esa noche pues no bebí. Y yo iba con un acuarius. Pues bueno... Eh... Y no paraba de pensar. Vaya fiesta de mierda es esto. O sea, por favor. Por favor. Yo... Claro, yo estaba sereno. Estaba bien. Y decía... Pero esto... Esto de verdad... Yo me lo paso bien aquí. Claro, evidentemente pues con unas copas pues te lo pasas bien. O sea, el que diga... No, es que uno puede salir y no beber. Sí. Puedes salir y no beber. Y por favor, si conduces, no bebas. Pero lo que no puedes decir es que te lo vas a pasar igual de bien que bebiendo. O sea, es que si no, ¿para qué bebemos? O sea, es que no... No tiene sentido. Es que a 7-8 euros la copa ya me lo puedo pasar bien. Si no, no lo pago. ¿Sabes? O sea, es que no tiene sentido. No, claro, es así. O sea, es que... Yo alguna... No sé lo que he dicho. Alguna vez he hecho eso, pero... Pero vamos, es que... Es insoportable. O sea, es infumable. Es que al día siguiente no quieres salir. Es que... Es que no... Te replanteas toda tu vida. O sea, te replanteas si de verdad eso es para ti. Pero es que no... Claro, y tú estás sobrio y tus colegas borrachos y dices... Pero yo, ¿por qué tengo que aguantar a los subnormales estos? Yo siempre he querido... He querido hacer una cosa que es... La gente que está bailando en la discoteca... Tú imagínate... Que por un momento apagan la música. O sea, ponte un vídeo de gente bailando y sin música. O sea, es completamente absurdo. Es completamente una situación lamentable, pero... Pero eso es lo que hay. Alcohol y... Yonaguni. Que por cierto, tendremos que hablar del nuevo álbum. De... De Benito. Cuando le pegue un buen repaso. Eh... O sea, fuiste tú el que me dijo... No. Ah, tío. Alguien me dijo... Eh... Ayer o anteayer me dijo... Me acabo de enterar que Bad Bunny se llama Benito. Ya entiendo por qué te gusta tanto y yo. Claro, pero yo no te he dicho eso. No, no. Ya, no fuiste tú. No fuiste tú. Ya, estaba yo. Tío, tío. Nena. Pero vamos a ver. De verdad, a estas alturas de la vida... O sea... Te enteras de que Bad Bunny sea Benito. O sea, por favor. O sea... Red flag ahí, chicos. Pero bueno, que... Que ya se ha convertido en el... En el artista más streameado en un día. O sea, en un solo día. O sea, yo tampoco... No, no. Pero que ha metido las 25 canciones en el top 30. O sea, en Spotify. Es una locura. Tampoco... Tampoco esperaba otra cosa de alguien que se llama Benito, la verdad. Bueno. A ver. Lo importante. El tema. Yo entiendo perfectamente lo del... O sea, quiero decir. Me parece completamente legítimo lo del amigo del Chocat de... Yo salgo y no bebo. Me parece bien. Ahora. Ahora. Lo de no salgo y no bebo para pillar despistadas a chavalas borrachas. Eso me parece de completo degenerado. O sea... ¿Eso qué es? O sea... O sea... Eso es táctica de... De... De enfermo. Del asesino de las niñas de Alcácer, una cosa así. Tal cual. O sea... De psicópata. Yo salgo y no bebo únicamente para así aprovecharme de las que están borrachas. Hola. Pero vamos a ver. Pero si es que es completamente al revés. Si es que las veces que he salido, que he visto a una chica... Muy guapa. A una niña. A una niña. Que ya la veías que los ojos le brillaban. Y que ya... Pues iba en su... Iba más puesta que algo... Algo normal. Más arriba del puntillo. Pues ya. Descarte absoluto, tío. Descarte absoluto. Esta chica no está en sus cabales. Me puede querer mucho esta noche. Pero mañana... Mañana se va a avergonzar. Si es que esta mañana va a decir... ¿Qué coño he hecho? Dices... Pues no. Sí, sí. O sea... Sí, sí. Que luego te da likes en Instagram. Y te deja en visto. Pero hoy... Pues te quiere... Te quiere... Te está muy cariñosa. Pero es que es así. O sea... Es que... Es completamente al revés. Esta técnica es... Lo contrario al yoga. Y lo contrario al amor. Y a la dopamina en el cerebro. Es que esto no tiene ninguna gracia. Claro. O sea... Otra cosa es cuando están los dos borrachos. Eso sí. Porque al día siguiente... Porque ya nunca más... Se van a volver a decir la palabra. Ni el uno ni el otro. Claro. Claro. Pero... O sea... Son cosas distintas. No, es que yo estaba borracha. Bueno, nena. Y yo también. O sea... Quiero decir... Es que... Vamos a ver. Es que no... Yo no estaba aquí sobrio... Y completamente... O sea... Bajo... O sea... Con el dominio de mis actos. Sí, sí. Bueno... Es que... Hay... Hay situaciones... Y luego... También dice que... Que cuando... Que cuando estás sobrio... Mides muy bien tus palabras. Pues es que eso... Precisamente lo que no hay que hacer. Es que no tienes que medir nada. Tú simplemente tienes que hablar. Y cuando estás más dicha lachero, más suelto, más tal... Cuando vas borracho. O sea... Es la completa... Esto es lo contrario a lo que hay que hacer, chicos. El chocas está siendo ejemplo... Bueno, el chocas no... No sé. Es un buen profesor porque... Los profesores te enseñan a no cagarla. Pues chocas... Lo que pasa es que hay que... Es todo lo que no hay que hacer. Lo que pasa es que luego... Luego tiene que venir... La filosofía duasiana a filtrarlo... Para que os deis cuenta de que... Esto no es así. O sea... Es que es todo lo contrario a lo que dice el chocas. La mayoría de las veces. Y que coño... No puedes decir eso ante 50.000 personas, tío. No puedes hablar de... 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 Cómo tratas a una chica borracha... Cómo te aprovechas de que esté borracha... Tú no estándolo. Es que de verdad. Si le cierras la cuenta... Pues bueno... Lo tienen... Lo tienen merecido. Lo tienen merecido. Y una cosa que ha dicho Benito antes del tema de... Claro, con la bebida. O sea... Tú bebes y estás más dicharachero. Más suelto. Más... A lo mejor dices cosas que... En un estado de sobriedad no dirías. Yo esto me ha recordado a una... A un tuit que leí. Que me hizo mucha gracia porque es que es tal cual así. Era algo así como... No existen los... Los... Whiskey message. ¿No? Los mensajes peligrosos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea... Un ganador... O sea... Para él no existen. O sea... Tú lo tienes que soltar. O sea... Tío... Si... O sea... Tú no te tienes que pensar... O sea... Tú estás hablando mejor con una chica en plan... Yo qué sé... Guasa tal... No sé qué... O... Bueno... Persona de fiesta. Tío... Tú no te... O sea... Tú no tienes que cortarte decir algo así. Lo que sé... Lo que sé... Bueno... Te quiero comer la boca tal... No sé qué... O sea... De verdad... Eso no es un... Eso no es un risk... Eso no... O sea... Eso lo tienes que hacer y punto. Y si lo tienes que soltar... Y... Pues chico... Y si la otra te dice... Eres un gilipollas... Pues... Pues probablemente tengas razón de que seas gilipollas. Pero... Bueno... Tú lo has soltado y ya está. Pero no te quedas luego pensando en plan... Hostia tío... Pues es que se lo tenía que haber soltado. ¿Sabes? O sea... Me parece mucho peor... El... Se lo tenía que haber soltado... Que el que la chica te diga... Eres gilipollas. Sí. ¿Sabes? O sea... Tío... Es lo que quieres. O sea... Es lo que quieres decir. Lo haces y punto. Y el resto te tiene que dar absolutamente igual. Es que... Yo creo que la mejor forma, sinceramente... De entrar en una chica en la escoteca es... Mira, oye... Te quiero comer la boca. Y ya está. Y a partir de ahí ya... Pues... 50% de chance. Quiero decir... O te dice... Pues te vas a tomar por culo... O te dice... Ah, qué gracioso tal. No sé qué. Ay, no sé qué. ¿Cómo me dices esto así y tal? Es que... Ya está. O sea... La verdad por delante. Las intenciones por delante. Si luego... Si luego... Tienes que decir lo que quieres. De una. Y ya está claro. Y a partir de ahí ya surge lo demás. Pero eso de... Dar vueltas, marear y a ver qué... La chica piensa... Este me está mareando. No sé ahora qué quiere. Ahora me insulta. Ahora me dice esto. Ahora me vacila. Tal. Pues no sé qué quiere. A la chica... A la chica le gustas o no le gustas. O sea... Quiero decir... Es un estado binario. O sea... No hay grises. O le gustas o no le gustas. Es un juego de suma cero. Claro. O sea... O le gustas o no le gustas. O sea... Y eso... Lo de que si le gustas o no le gustas... Eso se decide... Muy rápido. O sea... En el primer minuto. O sea... Es que de verdad... Que... A partir de ahí... O sea... Todo es tiempo perdido. O sea... A partir de ahí... Todo el tiempo que gastes... Es tiempo perdido. O sea... O le gustas o no le gustas. Entonces... Da igual que le digas de qué edad. A los tres días de estar hablando... Que a las cinco semanas. Porque o le gustas o no le gustas. Y ya está. Es que eso... Por favor... Por favor... Que nuestras oyentes nos confirmen luego. Ya... Ya... Cuando nos hagáis review... Que... Tenemos mucha suerte de... De tener oyentes que nos hacen review. Nos comentéis esto. O sea... Es que... No sé... Esto... Esto es como el agua, ¿no? El agua tiene tres estados. Sólido, líquido o gaseoso. Pues... Pues a las mujeres... Repito a los hombres... O le gustan o no le gustan. Ya está. Es que no... No tiene más. Y es que... Ellas lo saben en ese momento... Pero... Inconscientemente. O sea... Eso está ahí detrás. Está ahí escondido. Pero... Se sabe. Y... Pero también te digo... O sea... El tema de... O sea... De las discotecas tal de... Eso se ha perdido mucho. O sea... El tema de... Claro... Eso lo hacían nuestros padres. Pero... Claro... Nosotros con las redes sociales y tal... Lo normal es... Llevar el trabajo hecho de casa. Sí... O sea... Has hecho los deberes, ¿no? Has hecho los deberes. Claro... O sea... Únicamente el punto de encuentro. Sí, sí. O sea... Esa excusa. Esa previa. Entonces... Pero eso también mola, ¿eh? No... A ver... Es que yo creo que... A ver... Yo... Me parece mucho mejor el yogo... Que el tema de... De la discoteca. O sea... Sí... Ya lo hemos dicho... A ver... Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros vivimos por y para el yogo. No sé... Es que... No... No... Es que lo que... Es que no... No hay otra cosa. Es que no... Es el ADN, tío. El ADN del Real Madrid. No lo... Es el ADN del Real Madrid. Nada más. Sí. Es que no... Ya está. ¿Qué te voy a decir? Es como... Esto hay que decirlo. El ADN del Real Madrid es... Ese chico que... Le ha dado el bajón a mitad de la noche. Y va muy borracho. Y piensa que se ha ido a casa. Y cuando enciende las luces de la discoteca... Están en una esquina... Liándose con la más guapa. Pues... Es literalmente esto. Claro. O sea... Es que... Tal cual. Tal cual. La que... El Sash hubiera reservado. Exacto. Entonces... Hablando ahora... Si no quieres añadir nada más... Vamos a encalomar... No, no. Ya está. Ya está todo dicho. Vamos a... Vamos a encalomar... Bueno... Potata... Echocas eres un retrasado. Vamos a encalomar... Echocas con ese nombre... Debería fundar una empresa de cereales... O algo, tío. No chocas con leche para desayunar. Vamos a encalmar... El tema del ADN Real Madrid... Real Madrid fútbol... Y fútbol... Santi Mina. Porque esta semana... Ha salido... Pues... Una sentencia... Si no me equivoco... Desde hace... O sea... Sale la sentencia cinco años después de los hechos... O sea... De que se buscan los hechos... O sea... Para que... Sí... Hemos tenido el COVID... Pero... Hombre... Si la justicia es tardía... No es justicia... Es de primero de derecho... Por la cual... Se le condena a abuso sexual... Por unos... O sea... Por unos... Un suceso... Unos hechos... Acacidos... Pues... En una... En una noche de verano... Una noche de verano... Como las que nos vienen ahora, Benito... O sea... A ver... Y qué noche... Qué noche... En Mojácar... En Mojácar... Madre mía... A ver... Coméntanos un poco la situación... Yo no he ido a Mojácar... Nunca... Lo que a mí me parece muy raro... Es que futbolistas de primera división... Se pillen una caravana... Y se vayan a Mojácar... Tío... Sí, tío... Esto es de muy cutres... Tío... Sí... Esto es de muy cutres... Y a ver... Eh... Bueno... Básicamente... Pues... David Goldar... Que... Me suena el nombre... Porque jugaba en primera también... Pero... Creo que ha jugado... O sea, también es futbolista... Creo que ha jugado un partido... Y ya está... O sea... O ninguno... Y Santi Mina... Pues... Estuvo en el Valencia... Estuvo en el... Estuvo... Está en el Celta ahora... Lo han apartado ya... Y no sé si llegó a... No sé si ha llegado a ir con la selección española... No lo sé... No lo tengo que ver... Pero... Pero vamos... Que básicamente... El verano de 2017... David Goldar y Santi Mina... Seguramente habrían otros... Pero ya no se mencionen ni nada... Se fueron a Mojácar... A Mojácar a encontrar el amor... Y... Y bueno... Pues en una noche de fiesta... Conocieron a unas chicas... Que no tenían ni idea de quiénes eran... O sea... No... Esto... Esto... Ya te digo... David Goldar este... Me suena a mí el nombre... Pero soy un... Un rayado... De... Del fútbol y tal... Y... Y Santi Mina... Tampoco son muy conocidos... O sea... Son conocidos... Pero Santi Mina parece un chaval normal... Y David Goldar este... Creo que es calvo... O sea... No sé... Vamos... Que pueden pasar por dos chavales de... De Chamberí... Fácilmente... Entonces adquirieron una caravana... Se fueron a Mojácar... Y una noche conocieron a las chavalitas... Y David Goldar... Pues... Se fue con una... Conquistó a una chica... Y se fueron... Se fueron a pasear... Y luego se metieron en una caravana... Y pues se pusieron a hacer... A celebrar el acto... Del amor... El acto del amor en la caravana... Esto... Se gustaban entre ellos... Y... La chica... Pues... Se fue con él... Con David Goldar... David Goldar... Triunfador de la noche... Y calvo... O sea... Y calvo... Y... Ojo que yo calvo... También estoy muy guapo... Porque hace verano me rape... Y cuidado... Pero... Pero una cosa rapada... Y otra es calvo... O sea... Ya... Ya... Pero bueno... Y... Y bueno... En esto que están haciendo el acto del amor... Y aparece Santi Mina desnudo en la caravana... Entonces... Pues a Vic Goldar y la chica... Dejan de... De amarse... Y... Santi Mina entra en la caravana... Diciendo que se le ha perdió el reloj... O sea... Se le ha perdió el reloj... David... Oye... Se me ha perdido el reloj... Ayúdame a buscarlo... David... A ver Santi... Pues... No es el momento de buscar el reloj... Digamos... Bueno... Total... Que la chica se... La chica se pone como de rodillas... Porque... A ver... La sentencia dice unas cosas que... Básicamente... Es muy explícita... O sea... Sí... Eh... Te lo puedes imaginar... Pero vamos... Que se supone que estaban... A cuatro patas... Entonces... Entrada Santi Mina... Y la chica pues... Se pone... O sea... De rodillas como sentada... Sobre sus propias piernas... Y a taparse los... A taparse los senos... Y... Y a cubrirse... Y David... Pues no le dice a Santi nada... Y la chica se queda ahí diciendo... Que hasta que no se vaya tal... No se... Hasta que Santi no se vaya... No van a hacer nada... O que ya no tenía ganas de hacer nada... Y tal... Entonces Santi Mina... Eh... Le dice algo así como... Oye chica me gustas... Vamos a hacer algo tú y yo... La chica... No dice nada... David Goldar... No dice nada... Esto... Es un poco raro... David Goldar... No dice nada... O sea... No sé... Eh... La chica no dice nada... Santi Mina le mete... El pene en la boca... La chica le empuja... Como para apartarlo... Luego Santi Mina... Se tira encima de ella... Le sube las piernas... Y le mete... Dos dedos... En la vagina... La chica... Empieza a rechazarlo... Y a decirle que no... Que no... Que no... Y entonces Santi Mina se da cuenta de eso... Entonces para... Y aquí se acaba la escena... Y se va... Se acaba la noche... Se acaba el amor... Se acaba... Los hechos del... De la delincuencia... A ver... La sentencia es infumable... La sentencia son 50 páginas... Para un... Caso que se resuelve en... 10... O sea... Que nos hemos leído... O sea... Mira... Me he leído una sentencia... O sea... No me leo la sentencia de la oposición... Me he leído... La de... La de 46 páginas esta... Para el episodio de hoy... O sea... Es que... Ojito... Ojito... Y la sentencia se titula... Santi... Mina... Su futuro... Sí... Eso es la sentencia... Soy un genio de los títulos... Lo sé... Pero... Bueno... El resumen... El resumen... Porque es que hay varias cosas a comentar... Pero vamos... En principio... Estaban acusados... David Goldar... Y Santi Mina... Y al final... Han absuelto a David Goldar... Y han... Han condenado a la Santi Mina... Estaban acusados... Estaban acusados... Ambos de agresión sexual... Sí... Sí... David Goldar ha suelto... Y lo que... A nosotros... Pues nos parece lamentable... Es que... Teniendo la... Habiendo tenido... Habiendo mantenido las relaciones sexuales con la chica... David Goldar desde el principio... De una forma consentida... Que la chica lo dice... 50.000 veces... Es que lo hayan tenido... David Goldar como... Presunto... Violador... Durante 5 años... O sea... Esto... Esto ya es que los jueces ya... Por si acaso... O sea... Por si acaso... Aunque esté todo claro... Re claro... Tú te quedas aquí... 5 años follado... Y ya veremos... Luego a los 5 años... Si te queda algo de futuro... Si no... Si te han destrozado civilmente... Profesionalmente... Lo que sea... Porque a lo mejor a raíz de esto... Pues a David Goldar... Como no era muy bueno... Le han dicho... Mira... Para tener un presunto violador sexual... Que no hace nada... Que no vale para nada... Pues a tomar por culo... Es esto... O sea... Yo que sé... Es que... A ver... El tema es... Es complicado... Porque claro... David Goldar... O sea... Él está manteniendo las relaciones sexuales... Con la chica... En la... En la autocaravana... En la caravana... Pero que se habían ido ellos dos... A practicarlas... A realizarlo... Entonces... Evidentemente... Todo acto que estaban haciendo... Era con sentido... El tema está... En cuando... Cuando entra... Es anti-mina... Eh... El supremo... Con... Con la sentencia de la manada... Eh... Acuñó... Por decirlo de alguna forma... Como el término de... Eh... Intimidación ambiental... Eh... Esto... O sea... Lo de la intimidación ambiental... Aparte de que es un follón de tres paredes de cojones... Es peligroso de la hostia... Es peligroso de la hostia... Y ya vemos... Como el... David Goldar este se ha tragado cinco años... Eh... Como... O sea... Como presunto agresor sexual... Por culpa de esto... Porque claro... Santi Mina no realiza ningún acto sexual... Eh... No consentido... Pero... Pero... O sea... Santi Mina... David Goldar no realiza ningún acto sexual no consentido... Pero Santi Mina sí... Y... David Goldar en tanto cooperador necesario... Que no autor... Cooperador necesario... En tanto... Colabora a crear esa situación de intimidación ambiental... Eh... Poh... Chicos... Pues te meten también... Eh... Ocho años por... Por agresión sexual... Eh... Al final... O sea... Se ha quedado probado en sentencia que no había ni intimidación ni... Ni violencia... Por tanto... Eh... David Goldar este... Completamente ha suelto de todos los cargos... Y a Santi Mina le han metido abuso sexual... Eh... Cuatro años... O sea... Le han puesto la pena mínima por abuso sexual... Va a entrar en prisión... Conforme la sentencia sea firme... Eh... Y... Se los va a tragar... Y me parece de puta madre que se los trague... O sea... Es... Que es un abuso sexual... Claro... O sea... Tú lees la sentencia y... Y... Joder... Hay cosas que... En un primer momento... Chocan... O sea... Chocan como el... Como... Porque claro... Es que la sentencia le dice así... Y que de repente... O sea... Que de repente... Eh... Santi Mina este... Eh... Le mete el pene en la boca a la chica... A ver... Pues... A mí me suena raro de cojones... O sea... Quiero decir... No... O sea... No te despistas y... Y... Estás con una polla en la boca... O sea... No... Pero... Eh... A lo largo del factum de los hechos... Pues... Eh... Dice eso... Que la chica estaba completamente... Que no sabía... O sea... No... Que estaban las luces apagadas... Que estaba en un estado de shock... Por la presencia del chico este... Tal... Y que... Vale... Perfecto... Probado... Y el tema está en que el... El Santi Mina este... Eh... Pues... Tío... Es que sube... O sea... Va cambiando la versión conforme van saliendo pruebas... O sea... Primero dice que él... No... Que... Que no la met... O sea... No le ha... No le ha introducido los dedos en la vagina... Pero luego... Eh... Sale ADN... Eh... El resto de ADN de él... Y... Pues tiene que decir... No... Pues mira... Sí que lo hice tal... No sé qué... Eh... Va cambiando su versión respecto a las posiciones que adoptaba la chica... Entonces... Eh... Tío... Eh... Eres un abusador sexual... Y... Y todo lo que... Te traguen de cárcel está bien... O sea... Está... Si la chica estaba con tu amigo... Que puta madre... Pero tú no... O sea... Tú que... Que... Ve... Esto es el porno... Esto es lo de siempre... Esto es el porno... O sea... Tú qué coño te crees que te vas a montar un trío con tu colega... Bro... Que... Que no... Que esto no... O sea... Que estas cosas no funcionan así... Puto pervertido de los cojones... Mira... Lo voy a leer... Lo voy a leer literal porque... Tengo un documento... La sentencia está muy bien escrita, eh... Ojo... Me ha gustado mucho como está escrita... Luego te coges alguna del Supremo y dices... Esto... O sea... Esto es quien lo ha redactado... O sea... ¿Quién eres? Lo he contado yo pero lo voy a leer literal... Al abrir la puerta hay un colchón... A la izquierda y empezaron a mantener la relación sexual... Ella le quita la ropa y él a ella... Se abre la puerta de pronto y aparece Santi... El espacio es muy reducido... Ella estaba de frente hacia la puerta porque ella está a cuatro patas mirando de frente hacia la puerta... Cuando abre la puerta paran... Y ella se queda en posición con los brazos cruzados... La distancia es muy corta... Se pegaron un sobresalto... Paran de tener relaciones y se quedan en esa posición... De rodillas con los brazos cruzados para cubrirse... Y Santi entra desnudo... En este punto aclara que en realidad entra... Santi entra... Aclara... La chica aclara... Que Santi entra en calzoncillos... Empalmado la puerta se abre... Y se ve con la luz de la farola... Entra empalmado y ella se quedó en shock del miedo... Del susto... Y esperaba que David le dijera que se fuera... Ahora también te digo el David este que no dice nada... O sea... Yo no sé... Vale que tú lo hayas hecho todo bien... Pero hostia... Es que vaya manso tío... Madre mía... Y... Y otra cosa... Que dice... Bueno... Que dice la defensa de Santi Mina en el juicio... Es que... Santi Mina paró... Cuando se dio cuenta de que... La chica no quería... O sea... Que antes... No había... Él no... La chica no había manifestado realmente... O no le había hecho entender a él... Que no quería... Entonces a lo mejor le mete la boca tal... La chica no... Luego... Como que se lo aparta... Pero... Yo qué sé... Lo aparta... Y... Y luego se tira encima de ella... Entonces cuando se tira encima de ella... Ya le dice que no y se da cuenta de eso... Pues... A ver... Solo con el hecho de meterle tú no vas por ahí metiendo pollas... La polla en la boca a nadie... Claro... Es que esto del... Del no es no... Es que aquí hay... Aquí hay cosas y cosas... Vamos a ver... Tú por ejemplo en la discoteca... Tú estás hablando con una chica... Y a lo mejor le puedes poner la mano en la cadera... Vale... Y si la chica... Pues dice... No, se aparta... Entonces tú ya tienes claro que ahí... No hay nada más... O sea... Tú eso lo tienes claro... O sea... Y te apartas... Y ya está... Perfecto... Pero tú no le metes la polla en la boca a alguien... Y cuando te dice que no... Paras... Y dices... Ah... Vale... Perdona... O sea... No sé qué decir... Es que... A ver... Parece una gilipollez... Pero creo que... Creo que la diferencia se puede entender... Entre ambas cosas... Y creo que aquí... Eh... Aunque... Hubiera consentimiento... Eh... Meterle... O sea... Meterle el pen en la boca... Hostia, tío... Que no me gusta decir esto... Estoy diciendo mucha pesa... Eh... Pero... Que... Aunque aquí hubiera consentimiento... Parece que hubiera consentimiento... No, no... Yo me siento incómodo también hablando del tema... O sea... No me gusta... O sea... Porque encima... Lo que... Lo que no quiero es que... O sea... Es que lo que se admite es que no tiene por... No hay por dónde cogerlo... Es que... Pero... Pero que... Hay una cosa que se llama el abuso sexual con prevalimiento... Que es lo que pasa en este caso... Porque el prevalimiento es... No llega a ser intimidación... Pero sí... Te aprovechas del ambiente de la situación... Para obtener el consentimiento de la chica... Entonces... Lo que dicen es que... El consentimiento de la chica de... Eh... Meterle el pen en la boca... Y luego... Tal... Pues viene a eso... A raíz de eso... De que está con dos chicos... Está en una caravana que es muy pequeña... Sin luces... Eh... La... El camino de salida a la caravana está obstruido por Santimina... Y... Y al estar en estado de shock... Pues el consentimiento... Eh... Realmente presta el consentimiento porque está en esa situación... Si fuera otra situación... No lo daría... Entonces por eso está viciado... O sea... Es un consentimiento inválido... Digamos... Entonces creo que esa es la... Creo que esa es la clave aquí... De los cuatro años que le han cascado a Santimina... O sea... Porque si no... Yo... Es como... Yo lo vería bastante difícil... Porque... No sé... Hay cosas que... Que sí... Que es... Abuso sexual... Pero hay cosas que... Es que lo que has dicho tú... O sea... Tú no te metes cosas en la boca... Porque... Porque... Así como así... O sea... Es que... Realmente no... Y me creo a Santimina... Me creo a Santimina... En el sentido que dice que... Puede que no entendiera... Que estaba pasando... O sea... Que le está diciendo que no... Hasta cierto punto... Pero... Pero es eso... O sea... Eh... No... Pero... Pero... A ver... Pero luego queda claro que... Eh... Le meto los dedos... O sea... Y eso... Sí, sí, ya... O sea... Entonces... Es lo que yo he dicho... O sea... Si tú puedes decir que... O sea... Si yo lo del... Eh... Lo del consentimiento... Eh... Tácito expreso... Yo... Te lo puedo entender en situaciones... Como la que he mencionado antes... Tico... Estás hablando con alguien... Te pones la mano en la cadera... Si te apartas así un poco... Ya está... Y... Y no pasa nada... Pero... Chicos... Que es que estamos hablando de meterle la polla en la boca... Es que... O meterlo... Es que... Eso... Eso es grave... O sea... Tú no puedes meter... O sea... Tú no puedes hacer eso... Y no decir... Ah, vale... Perdona... Que... No lo... No lo sabes... O sea... Creo que hay casos y casos... O sea... En este caso no se aplicaría... No... Hasta lo del... Hasta lo primero... Hasta lo del peen en la boca... Se podría entender que sí... Pero luego ya... En el momento que te ha apartado... Te ha apartado... Te ha apartado... Y... Te tiras encima de ella y tal... O sea... Es un gilipollas, tío... O sea... Lo que te mereces... Ahora... Se lo va a pasar bien en la cárcel... Santimina, eh... Las pachangas... Se lo van a rifar en las pachangas... Es como Ronaldinho... Cuando lo detuvieron ahí en Paraguay... O Panamá... O algo de eso... Se puso de puta madre ahí a jugar... Que se peleaban los reclusos... Por tenerlo en su equipo... Y luego... Había una regla... Poniendo una regla... Que era que él no podía... No podía marcar goles... Que él únicamente... Podía pasar... Que barbaridad... No, la cárcel tiene que ser un... Un ecosistema guapo... Yo creo que es una... Yo creo que ahí se crea una sociedad... Y... No, claro... Es una sociedad... Es una sociedad... Y... Y no sé... Me da curiosidad... ¿Tienes que en algún momento... Pisaremos la cárcel, Benito? Yo... Yo creo que... Yo creo que no... Porque los delitos que cometemos... No son para entrar en la cárcel... Pero... Son solo delitos amorosos... Sí, sí... Pero... Romper un corazón... No es... De momento no... No está tipificado... Pero... Pero bueno... Todo... Todo... Todo puede ser... O sea... Todo puede ser... Ahora... Hombre... Yo este... Estas navidades... Yo sí que te digo que decía... Madre mía... Al final... Me van a detener... Me va a pasar algo... Con todo el tema del... Cuando estaba todo el tema del pasaporte... Y que Jokovic era un delincuente... Ahora está ahí en Madrid... Tan ancho... ¿Sabes? Tomándose unas cañas... O sea... En aquel momento yo decía... Madre mía... Que me van a detener... O sea... Me acabo en la cárcel en algún momento... No puede ser... Pero bueno... Seguimos... Bueno pues... Vamos terminando... Chavales... Y chavalas... Y chavales... Y chavalos... Perdón... Que... Bueno... Que sobra decir que... Que joder... Que... Que... El amor es otra cosa... Coño... El yogo es una cosa... El amor es otra cosa... Y... Las relaciones sexuales son otra cosa... Y lo hemos dicho muchas veces... La vida real no es el porno... O sea... No es estar con tu colega... Creerte futbolista y... Y ahora una tía que... La has conocido hace dos horas... Y que te crees que... Que eres el rey del mundo... Y esto no va así... Y pasa lo que pasa... Y ya está... No tengo mucho más... Es que... La verdad es que hay poco que reflexionar de esto... No... Es que está mal y punto... Es que es eso... Está mal y punto... No hay que decir nada más... Y... Ahora que hablamos de eso... Mmm... Va a ser muy interesante el episodio que hagamos... Cuando saca... La sentencia del supremo de Estados Unidos sobre el aborto... No ha venido ni ahora... Creo que... Creo que vamos a ganar... Porque esto es... Una batalla entre... Los buenos y los malos... Y vamos a ganar porque estamos en el lado correcto de la historia... En el lado de los buenos... Y... Y ya está... Y porque tenemos razón... Exacto... Nunca es tarde si la he dicho... Pues eso... Nos vemos en el siguiente... Un beso a todos... Adiós... Fantastique... Tenta... 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 Teóah придумará cuando compara las partes... Tenta...